En el marco del Congreso Jóvenes, Medios e Industrias Culturales, organizado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, realizamos el taller de narraciones audiovisuales y fotográficas en las redes sociales. El equipo de extensión y producción, entrelazar saberes, trabajó en conjunto con estudiantes de sexto año de la Escuela Secundaria Nº 31 de la Ciudad de La Plata. Los jóvenes realizaron producciones radiofónicas. Comunicación, Igualdad, Juventud, Encuentro, Aprendizaje, Experiencias. Vení al Jumic. ¿Te interesa saber sobre el Jumic? Vení a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Seguinos en las redes sociales con Numeral Saberes Digitales o Numeral Jumic 2014. Un recorrido audiovisual, entrevistas en estudio, reflexiones radiales, collage fotográficos y campañas de imágenes con el fin de registrar producciones comunicacionales vinculadas al Congreso. Los jóvenes de las Escuelas Secundarias de La Plata estuvieron presentes en el Jumic. Hace días te quiero decir Tarde mucho en decidir Mi futuro Es parte de mi vida Bueno, mira, 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 mira. Si, hola.